Raffin y San Lorenzo empataron a uno en el cilindro de Avellaneda en un partido bien jugado por ambos equipos dos conjuntos que están mejorando en la tabla a medida que van pasando las jornadas pero que al final no pudieron llevarse la victoria en este duelo que se va a repetir durante la próxima semana en la Copa Sudamericana ahí tenemos la jugada del primer tanto del partido para San Lorenzo después de que Acosta batiera a Campañuolo Acosta que recibe en posición correcta consigue controlar el balón y con bastante sangre fría espera que Campañuolo se vaya al suelo para ajustar ese balón junto al palo izquierdo del portal del guardamiento del Raffin estamos en la segunda parte jugada que va a dar origen al tanto del empate sale y saca, derriba a Diego Milito y Bedoya transforma la pena máxima era el minuto 10 de juego de la segunda parte resultado con el...